En el video de San Mateo que presentaban para esta fiesta de San Agustín me preguntaba y me quebraba la cabeza pensando ¿Qué tiene que ver esto de los fariseos que se con San Agustín? Bueno, después me cayó la ficha que sí tiene mucho que ver por dos razones importantes La primera porque una de las cosas que San Agustín va describiendo en su libro de las confesiones es que él era un gran filósofo Una de las cosas que le gustaba mucho a San Agustín era la retórica y la retórica es la forma de discurso elegante, adornada y vivió en una época en la que había no solamente él tenía esa capacidad extraordinaria para utilizar lenguaje sino que había muchísimos filósofos que utilizaban una cosa que se le llama sofismas y es utilizar el lenguaje para hacer ver como verdadero algo que es falso pero tratado y puesto con una elegancia tan atractiva que cualquiera hubiese podido creer aquello por ese lado San Agustín también es muy actual porque para nuestro tiempo vivimos un tiempo en el que precisamente con este tema que hemos tratado el tema de la vida se hace también mucho, se echa mano mucho de esto de manipular las palabras y el lenguaje y es precisamente lo que hacían también los fariseos manipulaban el lenguaje, manipulaban las cosas y exageraban una cosa y la desvanejaban a la gente con la cuestión de la ley pero finalmente buscaban y perseguían sus propios intereses son tiempos muy parecidos los nuestros porque hay muchos que buscan sus propios intereses aprovechándose de nuestras debilidades y urdiendo y utilizando palabras de manera incorrecta por ejemplo, hay clínicas, hubo un caso de una clínica colombiana que era una clínica de cuidado y salud de la mujer y en realidad era una clínica bautista pero fíjense como se utilizaba y se manipulaba el lenguaje hablando de la salud de la mujer la salud reproductiva que es salud reproductiva en el que ocho cuartos lo que buscaban era una forma de palabra que fuera a traer otra cosa que decía y no menos engañado de Jesucristo una y otra vez les retrujó a los fariseos que los escribas que les hizo ver, les cantó su prensa y les hizo caer en la verdad les denunció su mentira y su forma de manipular las cosas y de manipular a la gente de manipular su discurso Jesucristo sin pelos en la lengua al pan pan y al niño vino y eso le puso a la muerte San Justín una vez descubierta la verdad pues lo que hizo fue eso proclamar la verdad con Teresa y con arrojo y la verdad es que no solamente proclamó la verdad sino que igual que lindo es poder decir la verdad y poder decirla de manera elegante de manera también perfumada San Justín conservó eso porque cada farise suya tiene verdades profundísimas pero también lo dice de una manera tan elegante que achispa bueno, se puede tener eso mientras no se traiciona la verdad bueno, pues ahí está esa es la primera razón la otra razón y que esta es una razón muy importante porque una de las principales aportes que San Justín llegó a ser a lo que es la doctrina de nuestra iglesia es su doctrina acerca de la gracia sabemos que los fariseos y los escribas basaban su enseñanza en la fidelidad a la ley de tal manera que se ponían frente a Dios como si fuese un comercio es decir, yo cumplo la ley y Dios, tú estás obligado a salvarme porque yo tengo que tener mirada la ley y aquel que no compra la ley está perdido no tiene esperanza San Agustín precisamente su vida fue una enseñanza que en su momento tuvo que proclamar la verdad en contra de un gran heredero que se llamaba Pelagio Pelagio decía que el ser humano o el pecado original había sido nada más un mal ejemplo de parte de Adán que otros seres humanos lo habían visto y lo habían seguido el mal ejemplo y eso había hecho que otros siguieran malos ejemplos y malos ejemplos y malos ejemplos y que simplemente Jesús había puesto un buen ejemplo y entonces ya como siguiendo el buen ejemplo con sus propias fuerzas con su propia capacidad con su propia fidelidad podría ser fiel y por esa fidelidad entonces reclamar de Dios la salvación San Agustín con su vida misma por haber sido tan pecador y tan miserable por haber sido tan rescatado por Dios descubrió que la cosa no era así en carne propia podía proclamar con mucha fuerza no señor eso no fue un mal ejemplo el pecado original fue algo que impactó la naturaleza humana y que no podía ser resuelto simplemente con un buen ejemplo sino que tenía que ser resuelto con la muerte que iba a trastocar y iba a recomponer la naturaleza humana en Jesucristo en Nueva Adán y que la salvación era una gracia no podía ser mérito del ser humano era un regalo de Dios y todo en la salvación es gracia de Dios nada es esfuerzo nuestro por lo tanto aquí nos enseña San Agustín algo bien grande uno por más que se esfuerce no podrá lograr las cosas si Dios no le asiste y no le ayuda necesitamos pedir a Dios que siempre nos ayude que siempre una y otra vez todo el tiempo necesitamos pedirle que nos salve y necesitamos igual San Agustín no se fue al extremo que en algún momento llegó a Lutero tomando las palabras de San Agustín digo Lutero era medio San Agustín tramposo porque tomó una parte de la escritura que fue la carta de los romanos y tomó una parte de San Agustín pero no tomó todo la mano que le convenía San Agustín mismo hace un equilibrio de su doctrina y dice el hombre el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti entonces efectivamente la salvación es una gracia pero también es una elección libre los dos Dios y nosotros cooperamos en el trabajo de la salvación y de la santificación esas son las enseñanzas de San Agustín y en este tiempo vuelvo y repito necesitamos proclamar la verdad necesitamos ver que precisamente ahora que caminamos en la procesión decían una frase muy importante que hoy desgraciadamente tomamos las cosas y la vida humana en nuestro poder como si fuésemos dueños San Agustín nos enseña por su doctrina de la gracia que nada es nuestra que todo ha sido gracia y por lo tanto no tenemos derecho a hacer lo que querramos con lo que Dios nos ha dado sino que tenemos que obedecer su voluntad así que para cerrar esta novela de la vida de San Agustín pues vamos a quedarnos con eso tenemos que defender la vida sabiendo que la vida no nos pertenece que nos ha sido confiada por Dios como un don y como una gracia y que tenemos que proclamar la verdad y hacer la guerra a esa campaña de manipulación del lenguaje y entonces proclamar la verdad ante las cosas la verdad que protege la obra de Dios en la vida y que no la destruye y que no utilice el lenguaje para poder engañar y poder hacer que nosotros caigamos en ese engaño y destruyamos la obra de Dios así que defendamos la vida y proclamemosla y ayudamosla como San Agustín así sea gracias 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 gracias